de la ciudad de México. De la mañana, acompáñenos a conocer lo más importante. Una agenda cargada representa la visita de Estado del presidente de México, Enrique Peña Nieto, la cual incluye una reunión con los presidentes de los tres poderes del Estado y Municipalidad Capitalina. Autoridades investigan ataque. Desconocidos dispararon contra la Municipalidad de Misco. Balas impactaron en la oficina del alcalde de dicha comuna. Hoy en los mercados se celebra el Día del Inquilino. TN23 envía un cordial saludo a todos esos guatemaltecos que a diario con su trabajo buscan hacer más grande este país. Oposición venezolana sigue manifestando su inconformidad por el llamado para una nueva constituyente y afirman que lucharán para evitar una nueva farsa en dicho país. Bueno, y como cada mañana, acompáñenme a conocer lo más importante que está sucediendo en nuestro país con tres noticias muy relevantes, por supuesto, pero totalmente diferentes. Primero vamos a hablar acerca de la seguridad que ya existe por la llegada del presidente mexicano Enrique Peña Nieto a nuestro país, que bien sabemos que el día de ayer arribó a suelo guatemalteco y ese día tiene una agenda muy llena para poder realizar actividades en los tres poderes del Estado. Así que estaremos brindándole más adelante los detalles de la llegada de Peña Nieto al Palacio Nacional de la Cultura, también al Congreso de la República y más detalles que usted debe conocer, porque también estará visitando el organismo judicial. También queremos informarle del ataque a la municipalidad de Misco, esta noticia que alarmó obviamente a la población y a las autoridades el día de ayer que se conoció y que ya circulaban a redes sociales incluso fotografías de este lamentable ataque armado que se registró. También le vamos a informar acerca de un tráiler que volcó en ruta a Puerto Quetzal. Así que los incidentes viales, como usted se puede dar cuenta, continúan a la orden del día y esta ocasión un tráiler fue el protagonista. Primero vamos a hablar de la importante visita del presidente mexicano Enrique Peña Nieto a nuestro país, que desde ayer a eso de las 3 de la tarde está en Guatemala y para hoy está programada una apretada agenda con autoridades del organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Como ustedes ven, las calles cercanas al Palacio Nacional de la Cultura ya están totalmente cerradas y resguardadas por agentes de seguridad de las AAS y también de la seguridad del presidente mexicano. Las actividades en ese lugar están programadas a partir de hoy a las 10.30 de la mañana. Así que, bueno, ya todo está listo fuera de este lugar y también dentro del Palacio Nacional para esta importante visita. Nosotros llevaremos a usted todos los detalles de esta visita del Estado del mandatario mexicano que hoy por la tarde concluye y regresa hoy mismo a México. Así que esté pendiente de la señal de TN23 porque todas estas imágenes estarán en vivo y en directo en sus pantallas porque un equipo de periodísticos estará cubriendo esta visita al Palacio Nacional de la Cultura, posteriormente al Congreso de la República y al organismo judicial, porque es una visita muy importante. Bien sabemos que van a tocar temas que ayudan grandemente a Guatemala y también a México, temas bilaterales y que también tocarán temas de seguridad, también de la migración, seguridad en las diferentes fronteras que unen estos dos países y más temas que son sumamente importantes para tratar con el presidente Jimmy Morales. Recordemos que en el 2012 Enrique Peña Nieto estuvo también de visita en nuestro país y en esta ocasión, en el año 2017, de nueva cuenta, visita Guatemala. Así que usted en TN23 sabrá todo lo que debe conocer con respecto a esta visita del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Ya hay mucha seguridad en las afueras del Palacio y también uno de los temas que se tocarán será la seguridad y también la migración que forman parte de esta importante agenda en nuestro país. Así que TN23 estará cumpliéndole más adelante todo lo que acontezca con esta visita oficial del mandatario. Y tenemos más información, ahora queremos comentarle de otra noticia que ya le brindábamos hace unos instantes acerca del ataque a la municipalidad de Misco. Se podían observar fotografías y también varios videos que ya circulaban en las redes sociales y aquí en TN23 también. Estamos terminando, por supuesto, todos los detalles acerca de esta noticia que ayer por la noche se registró este ataque armado en contra de la municipalidad de Misco. Al menos tres disparos quedaron en el edificio municipal ubicado en la zona 1 del municipio. Según el alcalde municipal, este ataque es una respuesta por los constantes operativos para disminuir la delincuencia en el sector tras la supuesta amenaza del barrio 18 y hoy a las 10 horas espera que den una conferencia de prensa con la postura oficial de las autoridades ediles. También estaremos cubriendo, por supuesto, esta conferencia de prensa para poder conocer qué es lo que tienen que decir las autoridades ediles con todas estas acciones que forman parte de la amenaza del barrio 18 que aparentemente ya está perjudicando de gran manera no solamente a los vecinos sino también están amenazando a las autoridades ediles. Recuerde usted que el día martes de la semana pasada se habían capturado a dos presuntos sicarias que habían dado muerte a un repartidor de agua. Posteriormente, el día viernes pasado también fueron encontrados restos humanos y también al lado una nota intimidatoria por los vecinos y pues ahora se da a conocer este ataque armado. Queremos darle a conocer que precisamente tenemos la postura de las autoridades ediles en torno a esta situación y aquí en TN23 se la brindamos. Escuche usted. Bueno, que si hubiese estado sentado en mi despacho probablemente alguna esquina a mí me haya llegado porque si ven ustedes, están en la televisión, están los golpecitos en mi escritorio. Pero creo que es eso, queremos asustar, queremos amedrentar. Entonces no vamos definitivamente a dejar de luchar. Para eso estamos y nos ponemos en la mano de Dios y le pedimos a todo el pueblo que nos pueda orar con nosotros y que esto sea algo como lo que pasó hace un año y meses que pueda solventarse con la ayuda de las autoridades competentes. Después de que nosotros luchamos con la extorsión de la ruta 10 y 11 la PNC en un gran trabajo de investigación lograron dar con muchos de los extorsionistas y de los matones que vinieron a dejar los cuerpos desmembrados afuera de mi casa. Ellos ya están guardando. Entonces yo soy un testigo de que las investigaciones se han hecho y estoy seguro que vamos a hablar con las personas que están detrás de esta situación y que quieren cobardemente asustarnos pero los buenos vamos a prepararnos y estar listos para poder enfrentar cualquier situación. Bueno, ya escuchó usted la opinión de las autoridades ediles de la Municipalidad de Misco en torno a este ataque armado. Él dio a conocer que seguirán en la lucha para poder tratar de la manera de erradicar por completo las extorsiones, el tema de la violencia que aqueja a los vecinos, a los pilotos de diferentes rutas que cubren este municipio. Así que, bueno, esa es la respuesta de las autoridades en torno a esta situación que realmente preocupa porque la violencia continúa imparable no solamente en Misco, sino en diferentes partes de nuestro país. Así que esto es también hay que dar a conocer que por los operativos que se realizaron y que precisamente le comentábamos el día de ayer y le dábamos las imágenes, los operativos que se realizaban en Misco, en la colonia primero de julio, pues al parecer ya tienen respuesta por parte del barrio 18, quienes obviamente se ven descontentos. Y seguimos con otra noticia hablando de los percances viales que se registran llenamente en las diferentes carreteras. Queremos comentarle que esta mañana se registró de un tráiler que ha quedado destrozado en el kilómetro 79. De esta vez fue en el kilómetro de esta ruta, Puerto Quetzal, dándole un tráiler, perdió el control y se pasó llevando la baranda del puente y volcó fuera de la vía. Por fortuna no hay personas heridas, afortunadamente ahí se puede observar cómo provial también se encuentra ya en este lugar. Hay que mencionar el tema de las carreteras que en esta ruta por Toquetzal se encuentran demasiado dañadas. Ahí se puede observar cómo hay muchos baches y en esta ocasión, pues un tráiler perdió el control. No sabemos las causas, pero sí hay que mencionar el tema de las carreteras que afecta grandemente a los automovilistas que se desplazan por las diferentes rutas de nuestro país. Hay diferentes baches, diferentes situaciones que obviamente afectan el transitar de los guatemaltecos. En esta ocasión este tráiler volcó, quedó a la orilla de la carretera. Afortunadamente no hay personas heridas y ha quedado el área, pues uno de los carriles deshabilitado para que ellos logren realizar el trabajo correspondiente y retirar el tráiler de este lugar. Son las 9 de la mañana con 13 minutos y queremos saber cómo está la situación en esta ruta, en el kilómetro 79. Así que nos comunicamos con Juan Carlos Aquino, el Brigada de Provial, para que nos actualice esta noticia. Juan Carlos, muy buenos días. ¿Qué nos puede comentar? ¿Aún permanece el tráiler en este lugar? Hola, Claudia. Buenos días. Y nuevamente es un gusto saludar a los televidentes de TN23. Sí, como bien lo dices, todavía continúa el tráiler que se quedó a la altura del kilómetro 79 de la ruta que comunica el movimiento hacia Puerto Quetzal. Se están en coordinaciones con la aseguradora para coordinar la grúa, ya que, como pueden ver, al tráiler se le desprendieron los ejes traseros de la plataforma que alaba. Por lo tanto, se está a espera de que lleguen los vehículos para que puedan movilizar el tráiler que, vale la pena mencionar, está cargado. Según dicen, lleva vehículos en su interior el furgón. Juan Carlos, transporte y nosotros en este caso ya se hacen las coordinaciones con Policía Nacional Civil y que tiene el área señalizada para evitar que se dé otro percance vial. Eso es lo que nos interesa, que la transitabilidad continúe para que no se vea afectada la circulación o locomoción de las personas que se dirigen hacia Puerto Quetzal o hacia Puerto de San José. Juan Carlos, entonces, ¿no se está viendo afectado el tránsito en este lugar? No, el área está plenamente señalizada y como puedes ver en el video, el carril derecho que se dirige de la ciudad de Provial que nos da la información actualizada de la situación que se está viviendo en el kilómetro 79 en donde aún permanece este tráiler. Están a la espera que el empresario precisamente de este transporte pues llegue al lugar y también logren retirar el tráiler que ha quedado totalmente volcado en esta ruta a Puerto Quetzal. El tráiler que ha indicado Juan Carlos, ahí se va. Hay tres noticias que le hemos porque las 10.30 de la mañana empezarán las actividades de la visita oficial del mandatario a Puerto Quetzal donde este tráiler perdió el eje trasero de transporte pesado lo que hizo que volcara en esta ruta. Afortunadamente, no hay personas heridas y tampoco está generando complicaciones en el tránsito vehicular en este sector. Así que, en resumen, esta es la información más importante. Continuamos. Y en más información queremos comentarle de una situación bastante tensa que se ha vivido en la zona 1 capitalina hace unos momentos. Hay una persona fallecida y una persona vapuleada en este ataque armado que se registró precisamente allí. Adelante, Beatriz Cueva. En donde alrededor de las 7.50 de esta mañana, pues una mujer fue herida. Al parecer, pues una pareja de esposos habría salido a correr y al retornar en su vehículo, el esposo descendió y se ha ido en la entienda porque ocurrió justo con numeral 932 de la dirección que ya te mencionaba y la señora se quedó hablando un momento más por teléfono. Fue así como un delincuente se acercó y pues al parecer la termina hiriendo. La persona que fue herida responde al nombre de Olimpia Cirila Jacobo Juárez de 35 años quien fue trasladada gravemente hacia el hospital general San Juan de Dios pero minutos más tarde desafortunadamente pierde la vida. Luego, pues tras escuchar las detonaciones de arma, el esposo inmediatamente sale y corre tras el delincuente y es así como logra darle alcance a dos cuadras más adelante y lo va apulgaron. El delincuente fue trasladado hacia el hospital general San Juan de Dios al momento ya se encuentra con un custodio y pues en el incidente desafortunadamente muere la señora Olimpia Cirila Jacobo Juárez de 35 años. El vehículo en el que se conducía es un vehículo tipo sedán color azul con placa 160 GBL. Como te comentaba Claudia, pues el hecho ocurrió precisamente justo en frente de su casa y según nos habían dado a conocer pues hace pocos días acababan de mudarse a este lugar. Beatriz, quisiéramos saber cuál es la hipótesis que se maneja al momento. ¿Fue por el motivo de un asalto o no le quitó pertenencias esta persona que ya fue vapuleada por las personas que pudieron observar este ataque? Al parecer Claudia, pues él quería robarle el celular pues como te comento el esposo descendió del vehículo y ella venía hablando por teléfono y todavía se quedó unos momentos más hablando cuando este delincuente se le acercó. No sabemos con certeza si ella se opuso o no pero esta persona que responde al nombre de Esteban Rogelio Custodio Pérez de 24 años termina disparándole y pues prácticamente al escuchar las detonaciones el esposo sale de su casa ¿verdad? Y pues va tras este delincuente pues dando a conocer que era un delincuente y es así como junto con otras personas logran vapulearlo al parecer pues él sí quería robarle pero al momento de que se dio toda esta situación pues tuvo que comenzar a correr por su vida y en el incidente desafortunadamente la señora Olimpia Cirila Jacobo Juárez de 35 años pierde la vida al ingresar al Hospital General San Juan de Dios Bueno gracias Beatriz por esta información tan importante que nos has brindado tú nos has comentado que el supuesto responsable que corresponde al nombre de Esteban Rogelio de 24 años ¿sabes cómo se encuentra él por la vapuleada que le brindaron el propio esposo y también algunas personas? ¿cuál es el estado que fue trasladado a un centro asistencial? Puedo comentarte Claudia no tenemos más detalles en relación a cuál sea su estado de salud pero sí se nos ha indicado pues que no son heridas graves fueron algunos golpes los que se le propinaron sin embargo pues este sigue con vida y al momento pues ya se encuentran elementos de la Policía Nacional Civil custodiando a esta persona que fue trasladada hacia el Hospital General San Juan de Dios Beatriz ya para finalizar ¿qué nos puedes comentar acerca de la situación en vehicular? ¿esta calle permanece cerrada para que las personas lo tomen en cuenta? Completamente Claudia las calles están cerradas de momento como no es una hora donde se registre bastante tránsito únicamente sucede pues lo que ocurre siempre el efecto mirón todas las personas que pasan en sus vehículos y que tratan de ver qué ocurrió pero de momento a pesar de que las calles están cerradas no podríamos indicar que pues se está registrando un tránsito pesado ya que pues debido a la hora pues las calles están bastante fluidas bueno bueno gracias Beatriz por esta información por estos detalles acerca de este ataque armado lamentable que se registró en la segunda calle y novena avenida de la zona 1 frente al numeral 932 donde al parecer esta familia se había mudado hace unos días a esta vivienda esta mujer pues permanecía dentro de su vehículo hablando por teléfono celular cuando una persona intentó robarle su teléfono y le disparó pues ella fue trasladada aún con vida a un centro asistencial pero lamentablemente dejó de existir por la gravedad de las heridas de arma de fuego que pudo recibir ella corresponde al nombre de Olimpia Sirina Jacobo Juárez de 35 años de edad el esposo cuando escuchó las detonaciones de arma de fuego salió y pudo darle alcance a la persona que le había disparado y junto y él junto a otras personas le propinaron una paliza él fue trasladado también a un centro asistencial y ya tiene pues la seguridad para que obviamente cuando salga cuando sea dado de alta de este centro asistencial pues sea trasladado a torre de tribunales debido a esta situación que lamentablemente dejó a esta mujer fallecida Esteban Rogelio de 24 años es el nombre de la persona que presuntamente le disparó a esta mujer cuando se encontraba dentro de su vehículo como le hemos indicado este hombre Esteban Rogelio ya fue trasladado también a un centro asistencial nos daba conocer nuestra compañera Beatriz Guillén que solamente tiene algunos golpes debido a la paliza que le propinó el esposo de la ahora fallecida y también de varios vecinos que pudieron constatar lo que había ocurrido así que el estado de salud no tenemos la información exacta pero ya Beatriz nos comentaba que eran solamente unos golpes y lamentablemente Olimpia Sirina Jacobo Juárez sí perdió la vida al momento de ser trasladada a un centro asistencial así que este es el resultado de otro hecho de violencia que se da constantemente en nuestro país otro hecho de violencia que conocemos en esta semana aquí en TN23 asaltada frente a su vivienda ahí tenemos la información y las imágenes de lo que ha sucedido en este lugar la calle se encuentra totalmente cerrada ya Beatriz Guillén nos comentaba que a esta hora pues el tráfico no es pesado en este sector de la zona 1 capitalina sin embargo hay que tomar en cuenta que esta calle sí se encuentra cerrada la segunda calle en la novena avenida 9-32 frente a esta vivienda bueno y tenemos más información queremos comentarle de una captura de una mujer que al parecer se vestía de diferentes formas para pues pasar desapercibida por sus víctimas como que estaba haciendo deportes para que no pues la lograran captar que era una delincuente precisamente esto sucedió en Villanueva ella tenía un revólver de forma ilegal y un teléfono celular con audios de planificación de atentados en un trabajo coordinado entre agentes del grupo de reacción inmediata Lobos y de la subestación del Mezquital capturaron a esta mujer en la 23 calle y segunda avenida Villalobos 1 zona 12 de Villanueva quien de manera ilegal portaba un arma de fuego se trata de Amy Noemi Castro de 24 años quien en el interior de una bolsa de color negro llevaba un revólver calibre 38 especial con el número de registro esmerilado con 40 municiones calibre 38 y un teléfono celular el cual tenía audios de atentados que planificaban realizar imagínense usted esta mujer pues portaba una ropa deportiva para pasar desapercibida pero al momento de ser capturada se le encontró este revólver calibre 38 de forma ilegal 40 municiones y ese teléfono celular que también servirá grandemente como evidencia porque allí encontraron varios audios donde ellos daban a conocer cuáles serían sus planes con respecto a los atentados que tenían previsto realizar en los próximos días así que una importante captura en Villanueva ya estamos de vuelta con más información este día martes 6 de junio tenemos más noticias que usted debe conocer y es que antes de ir a la pausa le brindamos la información de un tráiler en el kilómetro 79 de la ruta a Puerto Quetzal queremos comentarle de otra situación similar que se ha dado a conocer en el kilómetro 92.5 ruta a El Salvador en donde también un tráiler volcó en dicho lugar pero queremos conocer más detalles acerca de este percance vial que se ha registrado esta mañana en este lugar y para ello nos comunicamos con el brigada Juan Carlos Aquino para que nos informe de esta situación Juan Carlos otro tráiler que ha volcado que nos puedes comentar acerca de este percance que se ha registrado también esta mañana de martes Sí, muchas gracias Claudia Sí, nuevamente otro tráiler volcado solo que ahora en el kilómetro 92.5 de la ruta a El Salvador con sentido hacia la capital de este percance no se reportan daños a personas el piloto anda en coordinaciones con la grúa el tráiler está volcado en el sector y se habla que el apoyo viene del vecino país de El Salvador de momento Provial está regulando el tránsito ya que recordemos que acá o como pueden ver en las imágenes solo hay un carril consentido por lo tanto se está alternando la vía hasta el momento no se presenta congestionamiento pero por favor hacemos un llamado a las personas para manejar a una velocidad moderada y así evitar otro percance vial Juan Carlos según tu experiencia en Provial es común que se registren este tipo de incidentes en este sector en esta ruta en esta ruta El Salvador en este kilómetro 92.5 o en los kilómetros cercanos Sí, de hecho en esta ruta por la situación la topografía de la carretera será necesario detener el tránsito a la hora que sea presente la grúa y se va a detener el tránsito en ambos sentidos para enderezar este vehículo y que pueda seguir su marcha entonces como podemos ver ya hay otro trailer ahí esperando para trasladar la carga del vehículo entonces estamos a espera de autoridades tanto los dueños del transporte como PNC para realizar estas maniobras a la hora que se presente de la grúa Juan Carlos ¿qué era lo que exactamente transportaba este vehículo pesado? De momento se desconoce porque recordemos que este tipo de furgón lleva un marchamo de seguridad por eso estamos a espera de la asegurada gracias Juan Carlos por esta información acerca de este incidente vial así que esta mañana son dos percances similares dos trailers que han volcado en el kilómetro 79 ruta puerto quetzal y ahora este en el kilómetro 92.5 ruta a el salvador así que ya el piloto de este transporte se está comunicando con la grúa respectiva para que logren retirar este trailer de este sector que él nos comentaba nuestro pues ya compañero de TN23 Juan Carlos Aquino que nos visita cada mañana aquí al set que esta situación si está generando complicaciones un poco a los automovilistas porque solamente hay dos carriles y solamente uno se encuentra habilitado por este percance continuamos y queremos comentarle de una situación muy lamentable muy triste y también vergonzosa porque los parques infantiles bien sabemos que es para nuestros niños para que se vayan a divertir y pasar un buen momento y que se encuentren ubicados en algunas colonias en algunos barrios en algunos municipios de nuestro país pero lamentablemente la gente sin escrúpulos pues realiza en cualquier lugar basureros clandestinos esa mala costumbre de retirar la basura en cualquier lugar también ha generado mucho malestar en los vecinos en Escuintla debido a que han generado un basurero clandestino a la par de un parque infantil imagínense usted así que conoceremos la información acerca de esta noticia con nuestro compañero Julio Arriola adelante Julio que nos puedes comentar acerca de esta lamentable y triste situación se encuentra en la colonia cañaveral de la zona 5 de la cabecera departamental de Escuintla quiero indicar que acá como podemos ver se encuentra un parque infantil esto para que los padres puedan venir con sus hijos a pasar un buen momento así como podemos ver a ese padre que se encuentra con el niño allá al final aquí podemos encontrar columpios podemos encontrar resbaladeros y algunas bancas también pero sin embargo este no es un lugar adecuado para poder que vengan los niños a poder disfrutar quiero indicar que acá también se encuentra el lugar denominado Musunga en donde ya se convirtió en un basurero aquí pasaba un riachuelo el cual está completamente contaminado con llantas y con basura así mismo también aquí son grandes volcanes de basura donde las personas vienen a tirar los desechos como son árboles así mismo también animales muertos los vecinos de este sector han indicado de que proliferación de moscas y también de zancudos por el agua que mantienen las llantas así mismo quiero indicarle de que ya las personas se encuentran molestas y algunas han indicado de que han puesto denuncias a la comuna sin embargo el comité de este lugar es el encargado de indicarle a los vecinos de que esto está prohibido en este sitio ya es poca cantidad de niños que vienen a disfrutar este lugar debido a que como se encuentran olores fétidos por los animales muertos estos prefieren mejor no venir aquí ya que son pocas las familias que vienen a disfrutar con sus niños a este lugar por lo que los vecinos piden de que las autoridades competentes puedan resolver este problema para que ya puedan venir más niños a disfrutar con sus padres a este parque ubicado en la colonia Cañaveral en cámaras Ana Vázquez reportó Julio Arreola bueno agradecemos a nuestro compañero corresponsal Julio Arreola por esta información ya veía usted en la colonia Cañaveral se puede observar en este parque infantil rodeado de basura incluso de animales muertos que nos comentaba nuestro compañero periodista lamentable la situación porque deje usted lo mal que se ve la basura tirada por todos lados la falta de higiene la proliferación de moscas de zancudos que eso genera diversas enfermedades en los más pequeños y que también ellos ya se ven limitados a poder ir a este parque a disfrutar de un buen momento así que esperamos hacer conciencia a los vecinos de este lugar de la escuinta de esta colonia para que ya no vayan a tirar la basura en este lugar ni en otros lugares generando basureros clandestinos la basura en su lugar